La directora del Centro de Integración Juvenil del Municipio, Fabiola Ruiz Gallardo, expuso que como parte de una iniciativa del Patronato y con el apoyo de autoridades municipales y dependencias estatales, estarán capacitando a jóvenes, padres de familia y profesores con temas de prevención del suicidio, que han llamado Sentinelas de Vida, para que puedan detectar las señales que indican que un joven pretende suicidarse y cuáles son los factores de protección que deben de aplicarse. Un proyecto que fue propuesto por el Patronato de Centros de Integración Juvenil para ser operado por el personal del Centro de Integración Juvenil, con el apoyo también de un recurso comisionado de psicólogos. Este proyecto consta de formar y capacitar al personal docente en habilidades básicas para la detección oportuna de casos en riesgo suicida. Va a constar como de tres etapas. Primero es una sensibilización hacia maestros, padres de familia y alumnos sobre, bueno, qué es el suicidio, cómo podemos conocer algunas señales de alerta, finalmente pedir ayuda y también, pues, poder tener estas habilidades por parte de los maestros, en donde a través, después de la plática de sensibilización con los maestros, puede haber tres voluntarios, voluntarias de cada escuela, por lo menos, que desencapacitarse, ya tomar el taller de ocho horas que se les va a impartir, en donde ya puedan ellos desarrollar habilidades de escucha, de contención, para finalmente poder derivar a los casos de riesgo suicida a las instancias correspondientes, que pueden ser Centros de Integración Juvenil, la UNEMICAPA, el Centro Vive Diferente, socializar la utilidad del 911, también para crisis de salud mental, y, bueno, y ya finalmente, pues, también tener una mesa de trabajo para, con las organizaciones que en la isla podemos dar atención en este tema, por ejemplo, igual con el C5, con las instancias también municipales, de algunas asociaciones civiles, que cada quien, pues, desde su área, pero trabajamos en atender algún aspecto de la salud mental y podemos también contribuir a la prevención y atención oportuna de casos de riesgo suicida. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.